Yo soy el cantante y han venido a escuchar lo mejor del repertorio Ustedes voy a brindar y cantar la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Y hierro la divertirse y pagarlo de la puerta Hay tiempo para tristeza, vamos cantante y comienza Hoy te dedico mis mejores fregones Hoy te dedico mis mejores fregones Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano Porque quiero Y sigo en mi vida De risas y penas Con brazos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y en mi negocio es cantar Y lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico mis mejores fregones 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 Hoy te dedico mis mejores fregones